a escuchar el comentario de nuestra compañera Emeline Valdera. Así sí. Gracias iluminada. Te llevaste la seña ahí de Francis que siempre está atento. Saludar a nuestros compañeros de la mesa, Fausto, al ingeniero, a Juan, a Elvis Mesa, pero también a nuestra gente que nos escucha y que prefiere el gobierno de la tarde, el gobierno de la seta, este viernes quince de septiembre, mucha gente en la calle a propósito de que es quincena, ¿Verdad? Y hay gente que ha cobrado. Pero bueno, lo importante es que en este día internacional, ¿Verdad? Día Internacional de la Democracia. Qué importante es que recordemos esa fecha porque efectivamente aún cuando se hace tantas críticas a la democracia que tenemos aquí en República Dominicana, lo que tenemos nos ha costado mucho. Y específicamente también un día como hoy, quiero felicitar y en estos primeros minutos a mi querido hermano Antonio Valdera que hoy está de cumpleaños, un muchachito, jovencito. Gracias a Dios por regalarnos tu vida también, Antonio querido. Pero mi comentario de hoy tiene que ver con una persona que entiendo que dentro de la política ha hecho un ejercicio decente, un ejercicio importante, y tiene improntas improntas que tienen que ver con sus funciones en el pasado gobierno. Y hablo específicamente del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien pues ha desistido, ha decidido renunciar a sus aspiraciones como senador a la al Distrito Nacional por varios motivos. Dentro de los motivos que señala, dice que efectivamente está muy golpeado en términos personales porque perdió a su esposa hace poco y también acaba de perder a su hermano fruto de un cáncer. Dice que de alguna manera no tiene la fuerza necesaria para enfrentar una candidatura de esta naturaleza en un momento tan crucial como el que vamos o estamos viviendo en términos electorales. Y evidentemente, aunque el dos mil veinte fue una contienda importante, pero creo que esta va a ser todavía mucho más fuerte y ya lo estamos viendo. Decía él, señalaba él, que esa era una de las razones y creo que ha sido muy serio al asumir esta renuncia, puesto que si fuera otro dijera, no, yo le voy a dar para adelante y estoy aquí peleando una posición por encima de que yo, en lo personal, él como político, estuviera dando, haciendo el trabajo que había que hacer. Hay gente que ni siquiera como precandidato ha ido a hacer un mano a mano, pero quiere la posición y está peleando en los partidos para que se la den a hacha y espada, porque obligado quieren las posiciones. Pero también señalaba el doctor Cárdenas de que hay un tema que también preocupa a la gente que hace un ejercicio de la política decente y honrado, a propósito de que está de moda la palabra honestidad. Y es que todos los millones que se mencionan para tener una candidatura. O sea, partiendo del audio que se puso a circular, aunque fuera de manera irregular, pero se oyó a un senador de este país diciendo que gastó doscientos mil, doscientos mil millones, doscientos millones de pesos, exactamente. Que tampoco es exacto, tampoco es. No, no, tampoco es poco. No es poco. ¿Cómo que no es gran cosa, ingeniero? ¿Cómo que no es gran cosa? Bueno, pues, y también, y también voy a decir una cosa. Decía mi querida, nuestra querida Faride, que ya hemos hablado de ella aquí, que ella gastó cincuenta millones. Está bien, entonces, usted entiende que está bien, pero hay gente, ingeniero, ingeniero, sea cincuenta, sea doscientos, como quiere mucho, como dice Fausto. Es demasiado dinero. Y evidente, oye, Elvin, que eso es lo que cuesta, Elvin. Mira, y esa es una de las grandes cuestionantes, el hecho de que para usted llegar a una posición electiva tiene que invertir, porque es una inversión. Pero ¿cómo usted saque esa inversión? Entonces, ahí tenemos los problemas luego. Entiende, Elvin. Pero demasiado, cincuenta millones de pesos, también es mucho. Para una gente decente, que evidentemente vaya a la política a trabajar decentemente. Pero si un precandidato a regidor en el gobierno pasado, relajando así, gastó cuatro millones en una pre-campaña. Pre-candidato a regidor. Cuatro millones. Hay que decir a la gente que tiene un costo. Hasta poco me los halló, como dicen. Si Faride dice que gastó cincuenta. Que ella fue muy conservadora y que fueron los aliados. Eso es relativamente lo mismo que lo que gastó el senador de la provincia, porque la capital es la tercera parte. Así es. Así es. La tercera parte en población, que es la provincia. Pero como quiere, ingeniero, creo que es demasiado. Pero es mucho. Es mucho. Es mucho dinero. Hay que trabajar para, en la ley electoral, para bajar el costo de las campañas. Totalmente, porque mientras, mientras tengamos todo eso, entonces vamos a tener los políticos y legisladores que tenemos. O sea, hay mucha gente decente como Sánchez Cárdenas, va a decir, no, 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 espérate, yo no puedo llegar ahí, porque no voy a comprometer mi patrimonio en una actividad en la que yo sé que no voy a hacer lo malo para retribuir todo lo que invertí. Pero bueno, señalando esta decisión de también de Sánchez Cárdenas, hay varios puntos que se pudieran ver. Primero, el hecho de que pudiera ser que la alianza también esté corriendo por lo bajo, en el sentido de que todos los precandidatos del PLD, pues ya se van medio definiendo, ya salió Sánchez Cárdenas, todavía está Dantes y todavía está Iván Lorenzo, que quieren traerlo de Elías Piña ahora a ser candidato por el distrito. Pudiera estar trabajándose lo de la alianza por lo bajo también, y por eso Sánchez tal vez ha decidido. Y el otro punto pudiera ser que realmente el PLD decidiera llevar a Iván Lorenzo, como está pujando. Que creo, y aquí lo dijo el ingeniero una vez, que creo que la primera vez, ingeniero, que se da ese caso de que un legislador del interior entonces ahora venga a ser también candidato o precandidato por el distrito. Primera vez, porque un senador... Y eso sentaría un precedente extraño, porque entonces todos los que viven y representan el interior, que vivan aquí, van a decir, yo puedo hacerlo también. En política se hace lo que conviene. ¿Verdad que sí? Es lo lamentable, y es por eso que estamos así. Entonces, hay una cosa... Gutiérrez. Sí. Hay una cosa que también nosotros nos preguntamos. Es una posición maquiavélica. Partiendo de la decisión de Sánchez Cárdenas, nos preguntamos lo siguiente. ¿Qué va a pasar si realmente se está trabajando la alianza con relación a esta posición que ha sido reservada tanto por el PRM, por la fuerza del pueblo, y como el PLD? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Será Iván Lorenzo el que va a representar esa alianza? ¿Será José Dantes o al final será Omar Fernández el que va a representar la alianza de estos tres partidos denominada Rescate RD? Aquí también se ha dicho, y mi compañero Juan lo ha repetido en varias ocasiones, se van a ver muchas cosas. Parece ser que todavía realmente tenemos que estar expectantes porque falta mucho por ver apenas en esta contienda que comienza, que comienza. Lo cierto es que, como decía al inicio, Cárdenas es uno de esos pocos políticos que tenemos en el país, y señores, no lo conozco personalmente, pero creo que las cosas hay que decirla por su nombre y hay que señalarlo. Valioso jugó un papel importante en el pasado gobierno, así como muchos otros están hoy enfrentando a la justicia, al Ministerio Público, él no lo está haciendo porque ciertamente pudo navegar entre todo ese lodo y salir y no contaminarse. Entonces, creo que con él, creo que con él es lamentable que las personas con solvencia moral, más que solvencia económica, esté dejando la política dominicana a un lado, para entonces decir, no, asumir otra posición ya de un perfil más bajo. Creo sin lugar a dudas que es una posición importante la de senador del distrito, recordemos que desde el 2006 la ocupó el PLD y que en el 20 el PRM logró alzarse con esta posición y que ahora está peleando el PRM con Faride o con el que llegue, a ver si lo mantiene y evidentemente la alianza estará también luchando para defender ya sea desde la fuerza del pueblo con Omar o ya sea desde el PLD con Iván, esa posición tan importante en términos de electoral y en términos decisivos en políticamente hablando. Llévame Francia. ¿Por qué te me interesa? ¿Por qué me interesa? ¿Por qué te me interesa? Yo soy la UM.